Música Nos encontramos en las instalaciones de la institución educativa Francisco Antonio Bezela Música En estos momentos se vienen realizando las sesiones educativas sobre el proyecto tuberculosis Música Agradecer sinceramente al equipo contra la tuberculosis del gobierno regional por habernos visitado, al alma mater de la mujer tadneña Personalmente estoy muy contento y agradecido Es un equipo bastante completo Donde sé que va a ser de mucho provecho para nuestras estudiantes ¿Cuáles serían sus recomendaciones para los padres de familia, para los docentes, toda la comunidad educativa para poder prevenir la tuberculosis en las alumnas de este colegio? Muy bien, nosotros sabemos que la tuberculosis es un mal que se da a nivel nacional y con mayor razón en nuestra ciudad de Tacna Si no me equivoco creo que estamos entre los primeros lugares con mayor índice de tuberculosis Entonces, si es un mal, ¿y cómo lo atacamos? Para atacar este mal tenemos que conocer Entonces, por eso yo les agradecía de que vengan a informarnos ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué medidas preventivas podemos tomar? ¿Cómo podemos evitar los contagios? Si tenemos que realizar alguna actividad o lo importante, la actividad física y una alimentación nutritiva Todo ello, por eso yo les estoy y les voy a estar eternamente agradecida al gobierno regional que ha tenido pues esa deferencia de venir a visitarnos a nuestra institución y poder informar a toda la comunidad educativa ¿Qué le ha parecido a usted las sesiones educativas que ha dado a las profesionales del proyecto de tuberculosis? La charla, en este caso la sesión de aprendizaje nos ha parecido muy dinámica y se ha observado que las alumnas sí han recogido y se les ha quedado grabada la información y se les ha quedado grabada la información ¡Ana!